hola chicas cómo están bienvenidas al canal de marbella lo bueno pues el día de hoy les voy a enseñar mi pedido de campaña campaña 19 2020 de arabe la pero antes de comenzar a enseñarles los productos quiero mostrarles el labial que tengo en este momento es de la marca de velcor bueno del catálogo de syson estudio look la vía líquido color intenso se alcanza a ver en el tono coral tono coral es el que tengo ahorita si se ve muy corta en el vídeo digamos que aquí cambia un poquito pero es también dependiendo del color natural de tus labios bueno a ver comienzo abrir el la caja aquí está cerrada vamos a ver si no se complica y viene bastante selladita ya ah ahí está a ver esto la lista de surtido y comenzamos a sacar los productos a ver bien son al menos unos 12 productos ahora sí pedí porque tenía ganas de conocer varios productos este venía en las en las páginas de remate es piel de ángel este labial me gusta que vengan en en el en su envoltura continúo esta crema crema perfumada loción en crema perfumada apasionata en el periodo anterior pedí el la loción que por ahí me dijeron pensé que no te iba a gustar que creen que si me gusta no sé curiosamente si me gusta ya después les haré así como una pin una opinión o una reseña de se va siguiente a ver la crema de la crema facial con leche de burra es esta ya se las había recomendado por ahí también unas unas amiguitas de aquí me han dicho que sí que sí les gustó supuestamente en el folleto es última vez en el folleto pero también la marca como nueva si alguien chequen ahí dice última vez en folleto pero dice que es nueva entonces no entiendo pero bueno yo les recomiendo y esta presentación está bien porque son 200 gramos y te rinde bastante yo la uso para todo el cuerpo continúo ah yo tenía ganas de conocer este body splash de frutos rojos véanlo como viene son 150 mililitros está bastante grandecito véanlo como viene a ver vamos a olerlo viene tapadito splash de frutos rojos viene selladito y me voy a lastimar mi uña a ver pues si huele a digamos que si huele como al tutti frutti más o menos porque no lo alcancé a abrir bien pero ya vieron como frutos rojos si abarca todo esto ah pues si verdad frutos rojos bueno pero es que en inglés es berries entonces si abarcan todos los frutitos no bueno continuamos vamos a esta esta también tenía muchas ganas que tiene como unas 4 campañas que salió 5 tenía muchas ganas de conocerla y la verdad que miren su su presentación está padrísima loción con tomizador para cabello de 130 mililitros me encantó me encantó me encantan los los colores bueno los así los empaques metálicos todo eso miren las letras las flores la tapa bueno la el tapón o la tapa negra el líquido o me gustó mucho parece de esas lociones o tratamientos para el cabello que venden en las tiendas que nada más están dedicadas pues así al estilismo verdad que si se ve así más o menos que padre está la verdad si me gustó bueno y el olor también porque en la página perfumada se se alcanza a distinguir perfectamente ay miren si sale así como pues si ajá como una espuma como los tratamientos de cabello bueno no dice que sea tratamiento pero supongo que va a tener algo también como para que no te lo reseque no porque ya vieron cómo salió a ver si sale todo así sí dije a lo mejor porque nada más es la primera pero no si sale todo así pues en una de esas y hasta te lo te lo hidrata un poquito eh y huele riquísimo y si huele tal y como lean la página perfumada huele muy rico muy fresco y floralito que rico está la verdad bueno continuo a estos vasos estos vasos con popote que se ven un poquito opacos aquí y en el catálogo estaban así muy brillosos estos yo los desecho rápido porque la verdad aquí el popote se empieza a llenar de cosas a pesar de que los lave yo rápido los desecho pronto no me duran seis meses por el popote pero pues como tengo niños pequeños pues me sirven son de mucha ayuda estos continuo a esta esta de los helados el material está bastante bien está grueso el plástico y es que yo no tenía para los helados y como pues ahorita la verdad pues no hay más donde salir mucho he estado comprando botes de helado litros de helado y así este pues para que salgan bien las bolitas bueno continuo este ya también siempre se los he recomendado es el que traigo ahorita se distingue que te dejan muy bonitas tus pestañas máscara para pestañas me galas de la línea amuret sale muy buenas su las cerdas pues el cepillito es así curvo entonces se adapta muy bien a tu ojo está yo se las recomiendo bastante ya es la segunda que yo adquiero continuo y yo pedí estos aretes miren pero verdad que en el catálogo venían éste eran rosas según la ahora sí que la rosa era rosa y aquí es amarilla o o color hueso o beige pues no sé no y se veían muy grandes en el catálogo yo dije van a abarcar más o menos así o sea algo así y no están muy chiquitos no pues ahí se los dejo a su criterio véanlos bien a ver voy a sacar es que es lo que les digo que la verdad luego son engañosos los la bisutería uy no y ya viene como despintada o sea ya ya o sea vienes en su empaque ya viene despintada bueno pues pedí estos yo los quería rosas ah del perla negra solamente pedí uno y venían también en las en las páginas de remate amuret con perla negra labial líquido viene bastante grandecito este es en el tono azúcar creo que la vez pasada también lo pedí pero ese se lo llevaron pronto lo vieron y les gustó aparte porque huele bien rico bueno es este perla negra y pedí una ahora como pueden ver no hay este no hay perfumes pero pedí esta no sé por qué me llamó la atención alessandra de arabella y estaba yo buscando el frasco para ver cómo es y me salió uno el del vestidito negro que dice alessandra pink yo quiero saber si es el mismo es que no no creo que sea el mismo porque el otro decía alessandra pink y este nada más dice alessandra a ver voy a ver a qué huele se me hace que no no es el mismo porque como que se ve morado su alguien que lo conozca ay 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 ya tengo a ver voy a esperar a que se quede mientras les leo me llegó el demo de la de la colonia para caballero que es como una corona no que va a venir en campaña 21 ay pues huele rico huele rico huele a ovita huele a ovita me gustó huele rico me recuerda a uno de abón pero no sé cuál huele rico es y me gustó pero no no creo que sea ese de alessandra pink que bueno que lo pedí bueno sí sí me gustó huele bien rico es floralito tiene así como violetas pero también huele como uvita ay me gustó o no sé si es así como la percepción de del color uva podría ser verdad no pero sí huele a huele rico bueno a ver pues me llegó el este demo de king king de arabella estimada dama arabella en campaña 19 20 recibe automáticamente en tu caja de pedido la presentación original de pues de esta fragancia king de arabella perfume para caballero de 50 mililitros ah bueno a ver vamos a vamos a abrirla vamos a sacarla bueno su su caja es así azul ay este esta tapa ya viene en una de las niñas no de princesa pero en rosa es muy parecida a la tapa bueno ay miren me veo ya me vi bueno pues aquí viene otra vez el flyer promocionando la fragancia pues se ve la tapa muy dorada pero no viene tan dorada eh y tampoco dice king ahí no dice también viene otra nueva esta de helado pop sherry ah me está faltando este este natural lip frutos rojos bálsamo para labios miren vean es cuadrado qué padre se está qué padre está ahí vamos a ver cómo se ve es pues así como un golba no se llamaban así los golba los que les metías aquí y salían no golba se llamaban no ya ni ya ni han de existir no cuáles son los que están ahorita la bello si no algo así que me acuerdo ya muchísimos años la bello ay si no o golba yo no me acuerdo que eran golba en fin qué tontería bueno a ver aquí viene otro flyer pues es en la compra de fragancias arabelas es por niveles de fragancias de arabella es por niveles para que le den una checadita su aroma es tan espectacular como el premio que tenemos para ti bueno pues este acumulando gánalos por cada tres colonias de king bueno pues ahora no viene venta atractiva o atractivas oportunidades no viene y pues bueno los catálogos los catálogos chicas qué les parece si les hago nada más un videito con los productos nuevos y por ejemplo para enseñarles las nuevas fragancias decirles más o menos a qué huelen y por qué bueno pues hay veces que hay unas que no les gusta ver todo el catálogo no sé no entonces qué les parece si nada más les enseño como en algunos videitos los productos nuevos y pues ya ya se terminó y por más de que según yo lo hice rápido este creo que me tarde mucho chicas bueno pues ese es mi pedido de arabella campaña 19 espero que les hayan gustado los productos por si posteriormente ustedes quieren adquirir alguno pues aquí ya tienen una reseña o una referencia verdad de los productos bueno yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video nos vemos vamos a ver